¿Dónde están mis anturios? ¿Por qué no los muestro? ¿Se me murieron mis anturios? Preguntas así me dejan en cada video que yo subo, siempre me dejan uno o dos comentarios de este tipo y pues hasta cierto punto llego a entender que pues sí, muchos llegaron acá en este canal por videos de anturios recuerdo que mi canal se hizo viral por un video que estuve subiendo de anturios así es que pues sí sé que debería de explicarles esto más porque pues hemos formado una bonita amistad o al menos así es como yo lo siento con alguno de ustedes que deja un bonito comentario y pues si ya saben muchas cosas ¿por qué no les voy a decir esto? entonces de esto vamos a hablar en este video Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video mi nombre es Maribel, me presento por si es la primera vez que llegas acá si de casualidad llegaste acá, a mí me encanta tenerte por acá para mí es un privilegio el que pueda compartirles videos acá de mi pequeño jardín pues como bien saben yo soy una ama de casa soy una persona que me encanta la naturaleza, me encantan las plantas y por lo cual pues les muestro pequeñas partecitas de lo que hago acá en mi jardín y más que nada trasplantes, así es que pues te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, también a dejar un comentario y tu dedito arriba que no se te olvide, totalmente gratis y a mí me ayudas bastante bueno, yo sé que están aquí, obviamente por el título ¿qué le pasó a mis anturios? pues así, ya iniciando les voy a estar diciendo que desafortunadamente yo ya no tengo anturios se puede decir entre comillas porque sí tengo, ¿qué será? como unas 20 matas más o menos que les voy a estar mostrando en, no sé si en el siguiente video pero sí les voy a estar mostrando más adelante y pues sí quiero como explicarles un poquito de qué fue lo que pasó porque fueron como 4 años consecutivos que yo tuve anturios, así es que ¿qué pudo pasarle después de años a mis anturios? bueno sucedía en los años no es cierto ahora sí, vamos a ponernos de modo serio resulta y resalta que pues esto tiene que ver mucho con el trabajo de mi esposo, aunque ustedes no lo crean porque ustedes dirán ¿qué tiene que ver su esposo en esto? pues mucho a mi esposo le gustan muchísimo las plantas como ustedes saben y los anturios es una de las plantas favoritas que él tiene así es que pues él me ayudaba a cuidarlas me ayudaba en más que nada en estar pendiente de estar de que las hojitas tuviesen la humedad necesaria para que esas plantas que crecieran bonitas pero hace como un año y medio más o menos a mi esposo lo cambiaron de un estado más lejos de donde estaba así es que pues ya no venía tan seguido anteriormente venía entre 15 días cada mes cuando mucho tardaba era cada mes pero ya más después pues hasta dos meses y pues como les comento a mi esposo le gusta muchísimo los anturios no le gustaba le gusta mucho los anturios así es que pues él pues hacía lo poquito que se hace con los anturios porque de hecho son plantas que no necesitan demasiado cuidado y ese fue mi problema que me confíen como yo veía que las a ellas solamente les daba mínimo cuidado que era de vez en cuando regarlo con agüita de arroz que yo cocino y pues el agüita cuando yo lavo el arroz pues eso le agregaba yo algunas veces agüita de plátano y pues sí o sea no era mucho que yo le hacía así es que pero no tomaba en cuenta lo que mi esposo hacía que era andarlas ahí atomizando todo el tiempo un día sí un día no así es que pues cuando él se fue mis plantas resintieron eso más que nada ellos porque yo ya no les hice eso ya no les puse ese cuidado ya que pues hay plantas acá en mi jardín que necesitan riego constante estamos hablando más o menos de los impatiens de las alegrías del hogar son plantas que necesitan demasiada humedad o sea todos los días riego sin extregerar todos los días riego y los santuríos no o sea los santuríos un riego así bien bien lo hacía yo cada semana a veces hasta cada 15 días pero no tomaba en cuenta que mi esposo andaba siempre haciendo eso así es que pues siento que mis santuríos se murieron porque yo no les estuve regando tan seguido como mi esposo lo hacía porque lo hacía yo por una parte y yo lo hacía por otra parte entonces ahí estaba como teniendo la humedad necesaria para crecer mis santuríos estuvieron como les comento por 4 años acá y pues estaban super bien y de la nada así de la nada se empezaron a poner sus hojas amarillas y mi pensar fue como apareció una luego otra de vez en cuando así pues yo pensé que era por por el ciclo que ya terminó la hoja ya era momento de quitarla retirarla y bueno eso es lo que estaba haciendo y no me di cuenta que pues las plantitas iban de mal en peor o sea yo nada más les quitaba la hojita y bueno pero ya no salían hojitas nuevas o si salían pero salían todas arrugaditas todas cerraditas todas feas las flores deformes y pero como yo no tenía ese tiempo como para para checarlo en ese momento que estaba pasando eran eran muchas eran varias plantas eran varias macetas y cuando mi esposo se fue pues yo sentí como la presión más del trabajo porque ustedes saben yo tengo un pequeño changarro más las plantas mis criaturas que están en la escuela así es que pues si era es un trabajo bastante para mí sola se puede decir entonces siento que se me duplicó el trabajo y me tuve que dividir más para poder este mantener mis plantas porque ustedes saben que mis plantas es una de las cosas que yo más cuido acá porque me encantan las plantas me encanta la naturaleza y me gusta estar rodeada de plantas y pues se puede decir que los santuríos eran una de las plantas que mi esposo fue comprando poco a poco porque si son caras entre 250 a 280 o sea 350 una planta dependiendo del tamaño y él me las fue regalando alguna que otra compré yo pero casi él entonces se puede decir que más que mías eran de él pero yo lo ayudaba a cuidarlo obviamente yo más o menos ahí le hacía le hacía yo como le digo muy poco él hacía otro poco y entre los dos hacíamos pues crecer y mantener esas bonitas plantas pero pues sí se perdieron lo que yo he aprendido de esto es que pues las plantas si este cuando tú los descuidas obviamente pues va a presentar varios cambios que te alarman y que en ese momento debes de reaccionar pero pues yo por como le digo por falta de tiempo no lo hice un día pues vino mi esposo así de le dieron su franquicia y me dice oye no te has dado cuenta algo está pasando con los santurios y le digo que yo me había dado cuenta que las hojitas estaban poniendo amarillas pero no así como bastante pero dicen yo es que yo veo que muchas están con hojas amarillas dice se me hace que no lo has hecho o sea no le has regado así sus hojitas y todo eso le digo pues sinceramente no le digo es que no me da tiempo entonces dice no pues es que estas plantas están así le digo pues voy a checarlo porque de hecho no tengo sustrato como para hacerle el cambio así ya no así es que pues bueno conseguí lo que pude que son hojitas que yo consigo por acá pero también utilizo entre otras cositas y pues no lo conseguí en ese momento así es que lo que había agarré pero de todas maneras como pueden observar aquí en la pantalla las hojas y las raíces ya estaban muy mal o sea ya no había nada que hacer se puede decir reaccioné demasiado tarde y esto es porque mi esposo fue quien me dijo eh pero pues si fue mi error fue mi error de hecho mi esposo siempre me dice oye este necesito ver esa parte con planta necesito los anturios ahí le digo pero que hago ahorita los anturios están bien caros o sea no puedo comprarlo a la noche a la mañana siempre que viene me dice este que yo pues consiga los anturios para dejar el lugar como estaba antes a él le gustaba ese lugar ahorita tengo otras plantas ahí obviamente pero pues si este pues si está un poco medio extraño lo que pasó regresando unos meses atrás varios meses atrás pues vean acá están los anturios hasta eso no se ven tan peor pero cuando una plaga o un tipo de hongo ya cayó a estas plantas es muy poco probable que pueda rescatarlo diría yo casi imposible probablemente lo pude haber hecho como hice alguna vez algún tiempo con bicarbonato y leche pero pues eran varios y realmente no lo intenté es una de las fallas que yo tuve y que si me arrepiento por no haberlo hecho pero si vean les dejo un pequeño clip de eso de una parte de mis anturios que traté de rescatar y que pues de esas si pude rescatar unas que otras que se los voy a estar mostrando pues en otro video aquí aquí está el problema vean tiene raíces muertas muchas raíces muertas todas las raíces las voy a estar quitando y le voy a estar colocando canela vean esta bueno la raíz debe estar así más o menos pero tiene muchas raíces muertas que voy a estar quitando y pues el sustrato de esta pues yo lo veo bastante bien pero pues si guarda mucha humedad estos palitos si lo voy a ocupar para ponerlo junto con las hojitas pero ya lo que está hasta abajo que ya es como tipo tierra lo voy a estar ocupando para otro tipo de plantas voy a traer otro traste donde estarlos metiendo error fatal que estuve cometiendo acá es que utilicé parte del sustrato que tenían estas plantas cuando esto ya estaba pues se puede decir contaminado esto lo que se debe hacer es lavar completamente la raíz y cambiarlo de sustrato o sea otro sustrato que no ha tenido contacto con la planta porque pues en la raíz si ya estaba muy muy feíto y pues si eso es lo que sinceramente pues fue mi error fatal este anturio que ustedes pueden observar creo que era uno de los mejorcitos que aún tenía en ese momento no debí de haberlo dejado con la misma tierra digamos quitarle todo todo lo que tenía la raíz era la mejor opción lavarle la raíz y yo siento que ésta si hubiese crecido hubiera enraizado pero pues después de hacer todo este relajo lo que hice también fue cambiarlo de lugar totalmente de lugar o sea estaban bajo techo y los puse debajo de un árbol que no daba tanta sombra entonces les digo que no sé qué me pasó pero pues también les digo sean un poquito empáticos porque pues yo siento que si cometemos errores muchos errores como humanos y pues yo me equivoqué fatal porque sinceramente eran antullos que no eran para que se perdieran o ustedes qué piensan bueno de estos tipos de experiencias uno va aprendiendo yo según los santurios no necesitan cuidado así es que los dejé ahí y pues no los estuve regando primero fueron yo siento que mis santurios se terminaron por falta de humedad también las hojas se tienden a poner amarillas no nada más cuando te estás pasando de humedad sino también por falta y ese fue mi primer error la humedad ya no lo estuve regando como mi esposo lo venía haciendo entonces las hojas se pusieron amarillas cuando yo pues reaccioné porque cuando vi que las hojitas estaban poniendo así amarillas dije probablemente les hace falta agua entonces fui a regarlo pero desesperadamente para ver si había una mejoría entonces yo creo que de ahí ya se pudrieron las raíces por tanta humedad porque eso pasa con los santurios hay que tomarles como la medida ya que los santurios no lo puedes ahogar pero tampoco lo puedes dejar mucho tiempo sin humedad o sea son plantas que le encanta la humedad que les gusta la humedad pero o sea lo puedes regar hasta cada tercer día pero no dejar que se encharque el agua ahí sino que las macetas deben tener orificios grandes para poder drenar bien y puedes regar más seguido entonces como que ahí les digo que hay que tomarles la medida a través de eso yo pues hoy no sé pero ya como que dejé un poquito de lado los anturios ya no quería cometer el mismo error y dije no es que para comprar otro anturio y volverlo a descuidar le digo pues no es que si fue mi error totalmente mi error o es que también fue por el por el cambio de todo yo sentí bastante feo cuando mi esposo se me da esta noticia de que se tiene que ir bastante lejos y que ya no va a venir tan seguido yo sentí muy feo por mi por mis hijos por mi negocio porque él es una persona que es muy activa y me ayuda muchísimo entonces yo siento que me enfoque tanto en mi en esos problemas o en esos detalles trabajos que me olvidé de ciertas de ciertas plantas que creí creí que no tenía tanto cuidado y pues me fui como que a regar las que dan señales de que necesitan demasiada humedad como son las alegrías del hogar esas se hacen de lado se se marchitan cuando necesitan demasiada agua en cambio los santurios siempre van a tener sus hojas bien pero dan señales pero señales que si tú vas y lo observas te vas a dar cuenta mientras tanto esas no se marchitan no se marchitan entonces no pensé que estaban necesitando tanta humedad o tanta agua pero bueno eso es lo que yo les quería comentar porque pues si me han preguntado mucho 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 y sinceramente yo no les quería comentar esto porque pues les comenté al principio de este video que por a través de una un video de anturios que yo subí es que llegaron muchos a este canal y yo sé que tal vez ahorita se van a sentir decepcionados pero yo creo que como humanos todos cometemos errores entonces pues de esos errores uno va aprendiendo cierto porque no se nace sabiendo y cuando piensas que ya lo sabes te pasa ese tipo de cosas como para hacerte recordar que si este que no lo sabes todo cierto no sé pero este ahorita ya estoy muy contenta muy feliz porque mi amiga Emma me trajo 16 matas de anturio que afortunadamente van súper bien ya le salieron sus primeras hojitas sus primeras una que otra ya está saliendo hasta su primera flor y más los anturios que logré rescatar que son bien poquitas porque los tengo esparcitas así y los estuve poniendo en diferentes lugares las únicas las únicas que se volvieron a salir sus hojitas pues por ahí están entonces pues digamos que no me quedé completamente sin anturio si tengo y los cambié de lugar los puse en un lugar donde yo estoy todo el tiempo o sea donde estoy todo el tiempo en mi cocina donde estoy este donde lavo trastes entonces ahí sí o sí los tengo que estar viendo o sea viendo de si les falta humedad o cómo está su tierra y todo eso otra de las cositas que aprendí es que si tus plantas van bien no tienes que hacer cambios tan seguido son los anturios son plantas que no les gusta que los estés moviendo de maceta en maceta porque compraste una maceta bonita y quieres cambiarlo nada más no las plantas cuando necesitan cambio ellos mismos te van diciendo o sea sus hojas ya se ven feas esto y lo otro así pero si las plantas están en buen estado están bonitas y les gustó ese lugar esa maceta no los muevas de ahí porque antes de que me pasara esto yo estuve preparando una mezcla de sustrato una tierra preparada donde les puse lo que es perlita sinceramente yo antes no había utilizado la perlita el tepojal más o menos la perlita no entonces siento que algo así no les cayó o no les cayó o porque estaban ya adaptadas a pura tierra de hojas entonces o puras hojitas así palito descompuesto o un poquito de 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 coco ven de 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 a eso estaban adaptados mis anturios estaban bien bonitos pero como es que cometí ese gran error de ponerle perlita Y ponerle demasiado Fibra de coco Y cuando ya me excedí de riego Pues primero Que sufrieron de De humedad Y después las ahogué Entonces ya no hubo salvación Pero pues Eso no quiere decir que yo me rinda En un momento si me dije Ay no, ya no vuelvo a comprar antullos Ay los voy a dejar, ya no quiero nada de esto Pero son una de mis plantas Favoritas, no solamente a mi esposo le gusta A mi también, me encantan los antullos Porque son plantas que Están super lindas Porque florecen todo el tiempo Constantemente se termina una flor, sale otra O sale dos, están bien Bonitas, pero pues si hay que Encontrarle el modo Coméntenme ustedes si es que A alguien también le ha pasado ese tipo de cosas Que se le pone amarilla las hojitas Y que ya no hay nada que hacer Yo creo que si hay muchas personitas que les pasa Eso, pero pues Como les digo, a veces ya nos queremos Rendir Yo pues Con lo que me trajo mi amiga Me levantó el ánimo y digo No me voy a rendir en esto No voy a estar comprando antullos ahorita Porque de hecho ya no he comprado Nada de plantas Más que las que fui con mi amiga Emma De ahí en fuera No he comprado nada de plantas Las que tengo acá dan semillas O esquejes se reproducen Y así es como tengo lleno mi jardín Ahorita si lo tengo lleno Como pueden observar acá tengo Unas begonias hermosas Y Más adelante también les voy a estar mostrando Las plantas que yo tengo en mi corredor Donde anteriormente estaban mis santurios Ahí este puse otro mueble Que mi papá me estuvo haciendo Tengo puras plantas de sombra Mi santurio lo tengo acá en mi cocina Como les digo Mi cocina está acercado Por nada más Las partes de abajo Arriba Todo entra la La luz Que también eso le ayuda bastante Las plantas necesitan de luz Una buena humedad Y un buen sustrato Eso es lo que necesita Una buena ubicación Pero Espero que les haya aclarado Las dudas Espero que Ya a partir de esto Yo ya me siento Como con Esa libertad De mostrarles la parte Donde estaban mis santurios Porque yo siento que Si les debía Esta explicación Como les comento Yo siento que Hemos formado Hecho una muy bonita amistad A través de los comentarios Yo me he dado cuenta Que ustedes me han agarrado Como ese cariño Y yo a ustedes Sinceramente Hay varias ahí Que son las más constantes En escribirme Y son las que Pues obviamente Pues yo tengo siempre presente Que son las que me han tomado Mucho cariño Entonces Pues ya Ya les podré mostrar La parte que tengo ahí Porque Pues si Tengo pendiente En mostrarles Los dos muebles Que mi papá Me estuvo haciendo Y pues si Así es el asunto Amigas Todos Aprendemos Cada día De plantas Nunca se termina En saber todo Pero pues siempre Estamos dispuestas A aprender algo nuevo Como las orquídeas Las orquídeas Que me trajo Mi amiga Son nuevas Aquí en mi jardín Afortunadamente Parece que van bien Bueno Más adelante Les voy a estar mostrando Pero por el momento Ahí vamos Ahí vamos Entonces No nos cerremos A que No se me dio Esta planta Ya no lo quiero Tal vez Otra de las cosas También es que Hay ciertos lugares O estados Que tienen Climas Completamente Distintos Entonces En un lugar En un estado Se te va a dar Bonita Pero súper hermosa Cierta planta En otro estado No Porque dependiendo De hecho Ni siquiera De estado De estado Sino de pueblito En pueblito Como es mi caso A veces Hay lugares Donde se da Más bonito Toda la planta Y en otro lugar No Entonces también Eso hay que tomar Mucho en cuenta Porque También a veces Nos aferramos Que es que Esta planta Se me tiene que dar Porque se me tiene que dar Y no O sea Si no se te da Yo a veces Yo digo Lo intento una vez Lo intento dos veces Afortunadamente Yo tengo Muy buena Mano Se puede decir Como siempre Me han dicho En los comentarios Hasta ya me lo creí Y pues Plantita Que Planto Plantita Que tengo acá En el jardín Y Pues yo me alegro Mucho Porque Bien bonito Que se pone Mientras Le das cuidado Y no lo descuidas Como fue mi caso Tal vez La planta También Aunque uno No lo crea Las plantas Pues Resienten Como que Sienten Cuando esa persona Que te cuida No está No sé Como sea No sé Si hay Alguna base A través O sea Con esto Si es Real Que una planta Se siente Cuando tú La persona Que más Sientes Que te quiere Que te quiere No está No lo sé Si tiene Que ver Eso Pero bueno Más que nada Yo lo atribuyo A mi descuido A mi dejadez Al confiarme Pensando que los santurios No son plantas Que necesitan Demasiado cuidado Y pues Como me dice Como me dice mi amiga Le digo Cuando mi amiga Me trajo Dice Déjalas ahí Olvídalos ahí No te enfocas Tanto en ellos Entre menos Les haces caso Más te van a crecer Y ciertas plantas Eso pasa Así es que Espero Que mis plantas Pues vayan Bien Y en cuanto yo Vea que mis plantas Agarran vuelo Pues probablemente Estaré comprando Otro anturio No lo sé Pero no me quedé Sin anturio Ay por cierto También tengo Anturios bebés Que ya Están en su Primera floración Y pues Eso es algo Que también Me alegra Son plantas Que crecieron acá Y que también Vamos a meter Un poquito Ese punto Para que ustedes Puedan entender Un poquito más El video Que les va a venir Más adelante Con respecto A los bebés Porque sinceramente Si perdí Muchos de ellos También Pero eso fue Por el cambio O el estrés De estarlos Moviendo De lugar en lugar Y por varias caídas Que tuvieron Yo los tenía En rejitas En taras Así Pero Cuando mi papá Hizo el techito Que tengo acá Como cocina Los estuvo Moviendo Entonces yo O yo Yo los estuve cargando Y yo los traía De aquí para allá No es que quieran poner Este La cemento Me los llevaba El siguiente día Me los llevaba por allá Y en una de esas Este Mi papá estaba Jalando palos así Y que pasa Raspar Una de las taras Y se cae Las planté nuevamente De todas A taras llenas Se rescataron Tres o cuatro Que llegaron Ahorita Ya grandecitos De este tamaño Y acá En esta parte No justo en esta tara Pero aquí había Una Una parte Donde puse Otros santurios Para que se protegieran De aquí De esto Para que no les diera La luz directa Y ahí los dejé Y que pasa Un señor Cuando vino A instalarme Mi Este Mi calentador solar Con su escalera Acá Y que pasa Tirarlo Entonces esa fue La segunda tara Que se cayó Y Otra vez pasó El mismo problema Así es que De Todo ese estrés De pobrecita Mis plantas Que estuvieron viviendo De estarlos moviendo De acá para allá De allá para acá Se estresan O sea Esas plantas Se estresan Entonces pues Si perdí Muchísimos Bebes santurios Pero No me rindo Ahorita tengo Unos bebitos Chiquititos Así que recién Están saliendo Y les digo Que tengo como Tres o cuatro Que ya viene Su primera floración Entonces yo feliz Feliz de la vida Aprendiendo Teniendo paciencia Y pues Echándole ganas A Volver Como a iniciar Otra vez En esto De los santurios Pero bueno Como bien saben No solamente Tengo santurios Tengo muchas otras Plantas más Que también necesitan Cuidado Así que también Estoy enfocándome En ellos Pero bueno Ahora sí Pues yo creo Que ya Alargué mucho De esto Y no quiero Que se me vayan A aburrir O que mi plática Estuvo tan aburrida Muchos pues Van a entender Este asunto Muchos otros No Porque yo sé Que hay personas Que dicen No, no es cierto Pero solamente Dios sabe Que es cierto Y pues Ya las otras Personitas que se hacen Las Solas ideas En su cabeza Pues igual También es Comprensible O comprendible O como se diga Porque pues Cada cabeza Es un mundo Y todos Entendemos Diferente Todos pensamos Diferente Y Solo Dios sabe Lo que es Verdad Y bueno Eso también Ya se lo estuve Contando a mi amiga Emma Porque ella Lo primero Emma Sí Emma Que lo primero Que me dice ¿Y tus santurios? ¿Dónde están los santurios? Y le digo que así Me han hecho preguntas Pero es válido Porque Pues sí Son plantitas Que adornaban Demasiado Mi jardín Y que obviamente Adornan Porque aquí Tengo unas Y los estoy Viendo acá Está preciosa Una blanca Que lo estoy viendo Desde acá Que yo amo Mis plantas Pero Pues yo les agradezco Muchísimo A ustedes Por esa paciencia Que me han tenido Para subir los videos Y pues Esa Esos bonitos comentarios Que me dejan Todo es bienvenido Acá De todo Aprendemos Sean comentarios Ojalá Sean comentarios Constructivos Pero si no es así Pues como les digo De todo nos sirve Ya sea para mejorar O para Ver que estamos Haciendo mal Y todo eso Pero Yo los quiero Bastante Les mando Un fuerte fuerte abrazo Y si Dios permite Nos vemos En un próximo video Muchísimas gracias A todos Dios me los bendiga Adiós